El papá oso se llamaba Pum, la mamá osa se llamaba Pum y el osito pequeñito y hijito se llamaba Pum. Un día por la mañana se levantó el papá oso y al ir a desayunar probó su sopita y dijo... Entonces el osito Pum se sentó en su sillita y probó su sopita y dijo... Entonces el papá oso tuvo una idea y dijo... Voy a dar un paseo mientras nos envía la sopa y la mamá oso le dijo... También. Y el osito Pum afirmó. Y los tres osos muy contentos cogidos de la mano... Los tres osos muy contentos cogidos de la mano... Se fueron a dar un paseo mientras nos enfriaba la sopa. ¡Ah! Pero cerca de allí andaba perdida una niña que se llamaba Ricitos de Oro. Ricitos de Oro andaba cortando flores para hacer un ramo. Pero se distrajo, se hizo de noche y de repente miró hacia un lado, miró hacia otro, miró hacia adelante, miró hacia atrás y no encontró el camino de su casa. Caminó y caminó y tropezó y se cayó y se hizo una pupa. Pero dijo... ¿Cómo dijo Ricitos de Oro? No voy, no voy a llorar más, dijo Ricitos de Oro, porque eso no sirve de nada. Y se puso a caminar y caminar y caminar hasta que vio... Muy alto, dime muy alto, miró. Una luz. Una luz. ¿De quién era esa luz? De la casa de los tres osos. Ricitos, llegó a la puerta y llamó. Llamó a la puerta, toc, toc, toc. Pero nadie le abrió. Otra vez llamó. Pero no había nadie. ¿Dónde estaban los tres osos, coro? ¡No me importaron! Dato pasó por el bosque mientras no se enfriaba la sopa. Así que Ricitos de Oro estaba tan cansada. Era la única casa que había en el bosque y empujó la puerta. Y dentro de la casita se vio Ricitos de Oro. Tres platitos. Una mesa con tres platitos. ¿El plato grande de quién era? El plato grande. El plato grande del papá oso. ¿El plato mediano? El plato grande. ¿Pero cuántos eran los niños, mi amor? El mamá osa. De la mamá osa. ¿Y el plato chiquitín? El plato chiquitín. El plato chiquitín. El plato chiquitín. Se quiso subir a la silla grande del papá oso. ¡Hop! ¡No le llegó! Se quiso subir a la silla mediana de la mamá osa. ¡Hop! Tampoco le llegó. Se quiso subir a la silla chiquitín del osito pin. Y entonces sí. Ahí se sentó. Primero, cogió la cuchara grande y probó la sopa del plato grande del papá oso. Y dijo... Esa sopa quemaba mucho. Y dijo... Cogió el plato mediano de la mamá osa. Probó también su sopa. Y dijo... También quema mucho. También quema mucho. Y probó la sopa del platito chiquitín del osito pin. Y entonces... Sí dijo... ¡Esta sopa está muy buena! Y se la comió. ¡Ay! ¡Ay! Todita. Pero la cama de comer le entró sueño. A ver qué sueño le entró. ¡Ay! Qué sueño le entró. Y dijo... A ver si encuentro una habitación donde haya una camita. Se levantó y fue a ver si había una habitación. Allí había una habitación con tres camitas. Una cama grande del papá oso. ¡Hop! No le llevó. Una cama mediana del papá oso. ¡Hop! Tampoco le llevó. De la mamá osa. Y una cama chiquitita del osito pin. Y allí sí que se acostó. Vamos a ver cómo se acuerda. En la cama del osito pin. Y se puso a dormir. A dormir en la camita del osito pin. Métete dentro. Ahí se va a poner a dormir riquitos de oro. ¡Uy! Cuando llegue el osito pin. A ver qué va a pasar. Al poco rato. Llegaron los tres osos que venían muy contentos del bosque. A comer su comidita. Cantaba el papá oso. Venimos a comer. Cantaba la mamá osa. Venimos a comer. Que bien, que bien, que bien. Y cantaba el osito pin. Venimos a comer. Que bien, que bien, que bien. Pero el papá oso vio su cuchara mojada. Y dijo. Alguien ha probado mi sopita. 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 la sopita de mi hijo el osito pin y el osito pin le respondió no no se papi vamos a ver quien hay en la habitacion vengosito pin a ver el osito pin se levanto y fuera a ver quien había en la habitacion uy aqui estaba durmiendo riquitos de oro entonces se puso delante de una puerta y le dijo entonces pues una niña y que hace una niña en casa de los tres osos del bosque se preguntaba el papá di lo muy alto voy a preguntarle papi entonces el papá oso la mamá osa y el osito pin se vinieron a la habitacion de riquitos de oro el papá oso se acercó tocó a la niña en el hombro y le dijo la niña no se desperto la mamá osa fue por el otro lado le tocó a la niña en el hombro tambien y le dijo la niña no se desperto la niña tampoco se desperto pero entonces fue el osito pin hizo cosquillas a riquitos de oro en la nariz y la niña si se desperto riquitos de oro al principio estaba un poco asustada al ver a los tres osos porque no sabía como se iban a portar con ella pero en seguida el papá oso el papá oso no importa la camita ya la hace la mamá oso o el papá oso venga entonces el papá oso le preguntó que le pasaba que le pasa que te pasa niña como estas en casa de los tres osos y la niña le contesto se hizo una pupita andaba perdida por el bosque y se hizo una pupita al papá oso entonces la curó cura al papá oso y la mamá osa les dijo mamá osa que les dice mamá osa mamá osa que les dijo mamá osa ahora a jugar al jardín venga a jugar al jardín y los dos se fueron a jugar al jardín riquitos de oro y los chicos no pero riquitos de oro preguntó preguntó no importa le dijo pero si aquí no tenéis coches ni puzzles ni muñecas no tenéis juguetes a que vamos a jugar entonces el osito fin le contestó es una cosa muy chula y le enseñó que le enseñó un columpio maravilloso que le había hecho su papá oso colgado del árbol llevó allí a riquitos de oro riquitos de oro se sentó el columpio y el osito fin la empujaba con cuidadito desde atrás y le cantaba todos le cantamos como le cantaba para adelante para atrás y muy bien lo pasarás para adelante para atrás y hasta el cielo subirá pero entonces la mamá osa se asomó a la puerta y dijo a merendar pero riquitos de oro estaba muy convencida y dijo no tienes patatillas ni gominolas que mas se nos pillan y todas esas cosas chumineras pero entonces el osito fin que le dijo tengo una cosa mas rica que cosa un campo lleno de fresas un campo lleno de fresas se fueron al campo lleno de fresas y se pusieron a comer fresas pero cuando estaban todos entretenidos comiendo fresas de repente se dio un disparo riquitos de oro riquitos de oro se asustó pero mucho mas asustó el osito fin asustadisimo porque tan asustado el osito fin porque porque quien puede ser quien puede ser el osito fin un cazador entonces como estaba tan asustado riquitos de oro le dijo escondete detras mía se escondió detras de riquitos de oro y el cazador que era el papá de riquitos de oro todo preocupado que andaba buscandola le dijo como le dijo corre muy fuerte corre riquitos de oro eso corre riquitos de oro que el oso detras de ti te quiere comer entonces riquitos de oro como le dijo que no papi que no papi eso entonces el papá entonces el papá que dijo tendre que ir a donde a mamá y a mamá osa se fue a junto de papá osa y mamá osa y le dio un buen abrazo de manos muchas gracias papá oso y un gran abrazo mamá osa un abrazo mamá osa por cuidar de riquitos de oro y osito fin y riquitos de oro desde aquel día fueron muy amigos y todos los sábados que no hay cole el papá de riquitos de oro la llevaba a jugar con su amiguito el osito fin y colorín colorado este cuento se ha acabado a ver mire aquí papá osito ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!